Buen día para todos, gran gusto en saludarlos, créanme, realmente un placer, como siempre, como todos los domingos, 9 y media, para compartir este encuentro con Onaspo TV, con todo el país, llegando a cada rincón. La alegría de saber que nos están escuchando y viendo en cada punto el país, nos reconforta, nos pone muy bien, porque aparte hemos sentido y hemos escuchado que somos vehículo transmisor de todo lo que tiene que ver con la seguridad social y nos hacen sentir. Cada tanto llega por la calle, por algún mail, llega el comentario de que se está allí del otro lado. Y el que está del otro lado siempre, en este caso nosotros acá, como ustedes saben ya, por suerte despacito se está yendo esta cuarentena, pero hay que tener mucho cuidado, básicamente los adultos mayores. Y para dar ese ejemplo, Daíl Baldassari ha estado todo este tiempo y sigue todavía allí, del otro lado, para que no le falte a ustedes la información, pero con la responsabilidad que amerite y corresponde. ¿Cómo estás, Daíl? Buenas mañanas. Buenas mañanas, estoy bien, acá preparándonos, comenzando este trabajo que significa esta distinción de poder comunicarnos todas las semanas con los compañeros, compañeras del interior del país y en cada uno de los lugares allí, bueno, poder transmitir las novedades que la UNASPU tenemos para dar. Yo estoy con un mate por medio, que viene muy bien hasta ahora. Y como siempre, Daíl, con la idea de transmitir, bueno, lo último. Y vamos a comenzar por lo último, ¿no? Mucha gente ha quedado con la expectativa de esa reunión que iba a mantener la UNASPU con el Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres. Se llevó a cabo. Comenzamos a desgranar, Daíl, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo la interpreta la UNASPU? Bueno, en primer lugar, yo creo que a lo respecto de los oyentes, de los compañeros que duraban y pensionistas, de la opinión pública en general, precisar bien qué es lo que estamos reclamando, qué significa. ONAPU está reclamando el ajuste extraordinario de julio. Y queremos aclarar que esto no está resuelto, no está en ninguna Constitución ni en ninguna ley, sino que, como todos los años del 2008 hasta ahora, en el momento de que llega el mes de julio, los jubilados, los pensionistas, las asociaciones, ONASPU como tal, nos ponemos movilizados y haciendo las gestiones para que este ajuste extraordinario, que no está a ninguna disposición, que por lo tanto depende de la fuerza, de lo que ONASPU pueda realizar con el apoyo de los jubilados y los pensionistas y de cada una de las asociaciones, pero también tiene que ver con que el gobierno de turno tenga la disposición, la sensibilidad, la voluntad política, de entender de que los jubilados y los pensionistas necesitan, ese sector que gana la mínima, de jubilados y pensionistas, necesita en este año, más que nunca, un ajuste extraordinario y para ello tenemos que lograr que el Poder Ejecutivo diga sí a nuestros planteos y emita el decreto del Poder Ejecutivo correspondiente que ponga en marcha el proceso para que se pague aquel ajuste que corresponda según la marcha de las negociaciones. Es una primera aclaración para que quede absolutamente claro de que esto no es el ajuste de enero en el cual está en la Constitución de la República, que es obligatorio dar ese ajuste y que para darlo se toma en cuenta el resultado de la negociación colectiva, tanto de público como de privado y según el índice medio que dé esa negociación colectiva. Entonces, hecha esta aclaración que es muy necesario porque hay muchos compañeros y compañeras que consideran que esto ya está resuelto, no está resuelto, hay que resolverlo en primera, cada vez hay que resolverlo y hay que lograr que salga el decreto como decía. La reunión de hoy, que hoy estamos informando, que realizamos el día jueves 11 de junio a partir de la hora 11.30 con el Ministro de Trabajo y Seguridad Social, el doctor Pablo Mieres, una reunión donde naturalmente el primer punto que planteamos destacadamente como una forma de dar continuidad a una política que viene del año 2008, es de hacerle acuerdo que en febrero cuando tuvimos la entrevista con el mismo, antes de ser ministro, él dijo que esta política, le parecía que era correcta y que lo que concernía al ministerio iba a trabajar para que se completara en la zona. En el día de hoy, lo que nos dijo es que en estas horas el ministerio y otros ministerios, el gobierno, estaban considerando este tema. Es decir, que el día jueves a estas horas, es decir, a más o menos a las 11 y media, a las 12 del mediodía, fue lo que nos dijo el ministro, que estaban considerando el tema. Nosotros partimos de la base que el hecho de que se esté considerando es porque se está analizando el conjunto de los elementos que hacen a la necesidad de dar este ajuste de las poblaciones y, por lo tanto, seguimos teniendo la expectativa de que se produzca este ajuste, que vuelvo a decir, tiene que resolverlo el Poder Ejecutivo, el Gobierno Nacional, que está actualmente en funciones, emitiendo el decreto correspondiente. Por lo tanto, eso es en cuanto al ajuste. Luego hablamos de muchos otros temas. Hablamos de la operación Milagro, que le recordamos que en este mes lo cual tomó nota para hablar con el presidente del BPS, para hablar seguramente con el Ministerio de Salud, para ver en qué está este tema. Porque lo que nosotros le dijimos es que ONAFU defiende, que plantea la necesidad de dar continuidad a este beneficio que ha permitido, bueno, que tantos y tantos jubilados y pensionistas hayan recuperado la visión. Tomó nota, quedó de hablarlo, repito, con Odicio y con el Ministro de Salud Pública. Por otro, Odicio, perdón, es el presidente actual del BPS y por lo tanto, lo digo así, pero pido disculpas que tiene que ser dicho con la solita precisión. Por lo tanto, en lo que tiene que ver con eso, también le informamos al Ministro de que en lo que tiene que ver con el plan Ibirapita, nosotros habíamos tenido el día miércoles una reunión a través de la plataforma Zoom con las autoridades del plan Ibirapita a los efectos de ver cómo superando la pandemia, superando esta situación que nos metió a todos para adentro, cómo poco a poco se empieza a restablecer el funcionamiento del plan Ibirapita con esas noticias tan buenas, entre otras, de que el plan Ibirapita ha resuelto que Antel le conceda 50 gigas, teníamos uno, ahora pasamos a tener 50 gigas, para todos aquellos que han recibido la tablet dispongan de este beneficio para poder ejercitar de manera plena, sin que lo limite, la parte económica, desde leer un libro, mirar una película, comunicarse con amigos, con los que están en el país y en el exterior, con familiares, etc., etc., mirar una película, en fin, para que se disponga de ese beneficio tan importante que es el de poder disponer de ese medio. También hemos planteado la necesidad de retomar aquella gestión que quedó trunca hace un par de años atrás, que tiene que ver con el otorgamiento de supergas de manera subvencionada. Todos comprendemos que en esta época que entramos, que entra el invierno, se necesita más que nunca este elemento tan fundamental como es el supergas, que los jubilados y pensionistas lo usan en dos modalidades, a través de la garrafa de 3 kilos y a través de la garrafa de 13 kilos. ONAFCO ha planteado la necesidad de que se dé un beneficio, rebajando el precio del kilogramo de supergas, u otra forma, de tal manera que pueda, que sea más accesible este elemento tan fundamental para esta época del año que comienza, en general para toda el año, pero en particular en esta etapa que se inicia. También planteamos la necesidad de que, de la misma forma que se ha atendido a otros sectores de la producción o social, de que se otorgara beneficio en cuanto a la tarifa de UTE. Tarifa de UTE que nosotros decimos, bueno, se puede, por ejemplo, eximir del pago de los gastos fijos, o darle una determinada cantidad de kilovatios gratis a los jubilados y pensionistas que ganan la mínima. Eso es posible instrumentar, ya existe un listado de quienes son las personas que perciben esas jubilaciones y esas pensiones mínimas y que se puede, por lo tanto, ejecutar. Planteamos de que ello fuera considerado lo mismo que el agua corriente y, como ya decía, las comunicaciones de anterior. El agua corriente en cualquier época del año es muy importante poder disponer con este líquido vital, como es el agua corriente, y más cuando se está en la etapa de la vida que estamos los adultos mayores. A ello le agregamos, naturalmente, los pospagos para la atención de la salud, cosa que dijo que sí, que era muy importante, que todo ello. En fin, hablamos de la situación que se puede crear si muchos de los trabajadores en la actividad que pasan al seguro de paro dejan de percibir el seguro de paro y, por lo tanto, quedan sin afiliación, sin pagar la cápita y, por lo tanto, saldrían del sistema de atención a la salud, que se paga el CONASA y que el Sistema Nacional Integrado de Salud, que nos cubre a todos, que esto es una dificultad que se agrega. No obstante ello, nosotros hicimos ver que después de la pandemia, cuando se empieza a retomar lo que tiene que ver con la atención de otras patologías, que era muy necesario sacar el pago digital, el pago de tickets y orden para atenderse a la salud o, si no, eso se transformaba en los hechos en una limitante para poder acceder a ese servicio tan fundamental. O sea, que planteamos el conjunto de la plataforma reivindicativa de UNASPO, que la venimos reclamando desde hace mucho y que también agregamos, además de la preocupación por cómo iban a dar los números para determinar el índice medio de salario con el cual se ajustan las jubilaciones en enero de cada año, planteamos también que se debía de tener en cuenta lo que era la canasta de fin de año, que en la última oportunidad fue de 2.175 pesos, que para quien gana una jubilación baja es una cifra muy importante y que reclamamos, dejamos planteada con alteración este tema que tiene que ver con lo que perciben jubilaciones y pensiones. En definitiva, en resumen, tenemos un tema fundamental que es lo que tiene que ver con el ajuste extraordinario de las jubilaciones y pensiones mínimas que el gobierno lo está considerando y en horas va a haber una respuesta a nuestro planteamiento. Esa es una primera cuestión. Una segunda cuestión, le comunicamos al ministro, en tanto ministro de Trabajo y Seguridad Social, que había otros temas que tienen que ver con la Seguridad Social y que en tanto ministro se lo estábamos planteando. Y tiene que ver con esas cosas que decíamos de lo que es la Operación Milagro y lo que decíamos del Plan Ibirapitá y lo que decíamos de todas aquellas cosas que tienen vinculación con el Estado. Por lo tanto, planteamos la necesidad de detener todas esas cosas. Bueno, a eso nos dijo que iba a reunirse, que lo iba a llamar al presidente del BPS, el ingeniero Odicio, y que iba a conversar estos temas con él y dejamos planteado el conjunto de los temas que he enumerado para proseguir en un proceso de procurar, lograr, avanzar en esta reivindicación. Al mismo tiempo, todos comprenderán que estamos en una situación limitada en la cual, bueno, lo más que podemos hacer, dada las dificultades que atravesamos por la pandemia, es que no podemos, por ejemplo, hacer una movilización, una concentración. Bueno, UNAPU ha estado siguiendo todo esto y vamos a seguir, porque tenemos reuniones pedidas con el ministro del MIRES, tenemos entrevistas pedidas con la ministra Irene Moreira, de Vivienda, Obronamiento Territorial y Medio Ambiente, y tenemos entrevistas pedidas con el señor ministro de Salud Pública, el doctor Salinas. Por lo tanto, tenemos desplegado, tenemos también dentro de poco, vamos a solicitar y seguramente vamos a tener una entrevista con el presidente del BPS, a los efectos de hacerle llegar directamente desde la dirección de UNAPU el planteamiento que tiene que ver con aquellas cuestiones que hacen a la seguridad social y en las cuales el BPS tiene, en fin, siempre mucho que ver en muchas cosas. Yo recuerdo que, por ejemplo, el plan Ibirapitá tiene todo un sistema de trabajo con las asociaciones filiales de UNAPU de todo el país. Estuvimos esta reunión el día jueves pasado, en esa reunión los representantes de la dirección del plan Ibirapitá estuvimos charlando sobre la reimplantación de la retoma, de dar respuesta a estos temas que tienen que ver con el plan Ibirapitá, es decir, cómo vamos ayudando a que aquellos temas que no lo tiene por qué conocerlos, por ejemplo, el ministro, lo vamos colocando en su conocimiento para que se vaya, para que nos pueda dar y él hacer lo que tenga que hacer y nosotros a la misma vez tomar los contactos para también plantear las reivindicaciones directamente y representando a jubilados y pensionistas. Bien, te propongo ahí una pausa, a la vuelta vamos a redondear esta reunión con el ministro y hay más temas, hay más preguntas para vos, porque se viene la semana próxima, la semana mañana, lunes, es un día muy especial para el adulto mayor y creo que también la UNASPO está muy bien parada en ese sentido y bueno, vamos a reflexionar juntos y también con la audiencia para ver entre todos qué podemos hacer para que se termine, por ejemplo, con el maltrato hacia el adulto mayor. En el instante seguimos compartiendo la segunda parte de ONASPO TV aquí en la red. Estas son las medidas generales de prevención de coronavirus y otras enfermedades infecciosas respiratorias. Lavate las manos con agua y jabón, en caso contrario, usa alcohol en gel. Evita tocarte los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar. Evita el contacto cercano con personas que tienen fiebre, tos u otros síntomas respiratorios. Al toser o estornudar, cubrí tu boca y nariz con el pliegue del codo o con un pañuelo desechable. Evita compartir artículos personales, tales como cubiertos, platos, vasos o botellas. Mantén los ambientes bien ventilados. Ante cualquier tipo de sintomatología luego de realizar un viaje, consulta a tu médico. Juntos podemos prevenir el contagio. Infórmate, prevení, cuídate. Segunda parte de ONASPO TV aquí en la red. Hablamos con Daniel. Bueno, Daniel, fue una, por lo pronto, por lo que has contado, una reunión productiva desde el punto de vista que ONASPO le ha brindado al gobierno sus reivindicaciones, sus petitorios a Piacheres. Han quedado, por supuesto, como siempre, para conversar varios temas, pero lo fundamental, Daniel, da la sensación como que ahí quedó en la mesa. La mesa está servida, como se dice. Sí, quedamos combinados con el ministro de que en cuanto tenga novedades nos va a llamar para, bueno, para comunicarla seguramente. Allí hay varios temas, todos son importantes, pero cualquiera comprende que el ajuste de julio extraordinario de cada año es fundamental. Por lo tanto, a nosotros nos parece que dentro de la situación que tenemos, etc., etc., ONASPO, que ha venido trabajando esto desde febrero, cuando se instaló, se anunció la composición del nuevo gobierno, que no sabíamos que iba a haber una situación con la que después vino con el coronavirus, hemos estado dándole seguimiento y sin dejar ninguna de las reivindicaciones, los jubilados y pensionistas, sin atender, porque para eso está ONASPO, la gran herramienta del conjunto de los jubilados y pensionistas, que nosotros en esta oportunidad, en este periodo, nos toca llevarlo a cabo. Y para eso, todo el próximo lunes, mañana, se reúne el Consejo Directivo Nacional de ONASPO, a distancia, con todos los compañeros del interior del país, de Montevideo, para analizar toda esta situación que hemos venido planteando, junto con otros elementos, como son la LUC, que ahora está a consideración de la Cámara de Diputados, donde allí, dentro del documento que presentó ONASPO, hay un par de temas que han mejorado, pero que en lo grueso queda un gran problema que podemos percibir, lo que tiene que ver con el futuro de la seguridad social, que afecta a los jubilados y pensionistas, pero fundamentalmente a los trabajadores en actividad, porque de eso se trata de qué seguridad vamos a tener, de qué seguridad social vamos a tener para el futuro de nuestro país. Está el cual, está el cual. Bueno, eso también lo seguimos. Y ONASPO está solicitando a la Cámara de Diputados, a la Comisión, que ahora a nivel de la Cámara de Diputados, antes fue ante la Cámara de Senadores, nos somos recibidos para plantear cuáles son los puntos que tenemos en cuenta los jubilados y pensionistas sobre este tema, que hoy también, a la pasada, digamos, cuando la entrevista con el Ministro Mieres, le dijimos, mire Ministro, usted sabe, nosotros tenemos mucha preocupación por el aspecto que tiene que ver con la seguridad social y que tiene que ver con ahora, pero que tiene que ver con el futuro de la seguridad social, lo cual también ahí quedó planteado este tema. Daniel, un tema que a la ONASPO también tiene muy preocupada, que justamente mañana, lunes, es el día, ese día de reflexión, de compromiso, de estar todos atentos, de no mirar para el costado, de temas que comienzan en el seno de la familia y que, bueno, a pesar de que siempre hablamos de que el mundo ha evolucionado, parece que eso todavía cuesta, ¿no? Y yo creo que la ONASPO ha sido pionera en reivindicar los derechos, pero es un día muy importante mañana, ¿no? Es el día contra el abuso hacia el adulto mayor. ¿Cómo está hoy en día Uruguay, Daniel? ¿Cómo está parada la ONASPO frente a este tema? Reivindicativo, sin duda, también, dentro de lo más importante, ¿no? Porque quizás podamos lograr el aumento, la canasta, la garrafa, pero si hay maltrato hacia el adulto mayor, una pata está fallando, ¿no? Falta, ¿no? Falta, este... Yonapo es el escudo, que está permanentemente reclamando que estos temas se pongan arriba de la mesa. Porque el 15 de junio es un día internacional, marcado por las Naciones Unidas, como un día para reflexionar, para pensar, para recordar la necesidad de actuar frente a los abusos que hay hacia los adultos mayores, que se expresa de las más diversas formas. ¿Tú fijate? Yo miraba los informativos de anoche, de la televisión, de estas noches pasadas, y había un senador de la República, que para mí era insospechado, tiene una personalidad, planteando en este momento de que había que ver de instaurar la eutanasia. A mí me parece que es una falta de delicadeza, de respeto hacia el adulto mayor, que en este momento se... Yo entiendo que es un tema, por un lado, polémico, la prueba está que ni mal lo planteó, ya hay voces diciendo que no están de acuerdo, pero además absolutamente inoportuno... El momento no se adecuó. ...que nos llama la atención que a ese nivel de un senador de la República no haya la sensibilidad para entender que estamos en un momento muy especial y que no deberíamos de actuar de esa manera tan ligera. Y si esto pasa a nivel de un senador de la República, todos nos podemos hacer la idea de cuál es el Estado General para, en fin, la sensibilidad que tenemos la sociedad y el papel y el respeto que merecemos los adultos mayores portales, porque hemos vivido, porque hemos luchado para construir en nuestra época compleja el país, la sociedad que tenemos con sus luces y sombras, como decimos siempre, pero que es nuestro país, es nuestra sociedad, son nuestras familias, es nuestra patria y que por eso somos nosotros los únicos que la podemos construir. Entonces, si habrá que trabajar en eso. Tú fijate que nosotros celebrábamos hace un tiempo que se había creado a nivel de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dependiente de la OEA, un tratado que lo tenían que suscribir los países en lo que se establecían cuáles eran los derechos fundamentales de los adultos mayores. En nuestro país se aprobó a nivel del Parlamento, pero no se ha reglamentado y lo que nosotros estamos pidiendo es que el Poder Ejecutivo reglamente esa ley para que se ponga en ejercicio y para poder ver que muchas de las cosas que muchas veces aparecen están justamente penadas por esa ley que establece el respeto hacia el adulto mayor. Por lo tanto, NAPU, que siempre está atenta a estas cosas, que trata de impulsarlas y de mantenerlas en el tiempo, porque Néstor, estas son cosas que llevan tanto tiempo. Primero, hacer que se pongan en el papel. Segundo, que se labore y se la mire desde todos los rincones para ver si nos afecta a otros derechos. Tercero, de que se llegue a tener los votos necesarios en los organismos internacionales y en los organismos nacionales que como el Parlamento Nacional para que lo llegue a votar. y luego para que se ponga, se regla la mente, se ponga en práctica y que no alcanza con decir está vigente porque hay que poner los elementos que controlen el respeto de esas disposiciones porque si no, ¿de qué sirve tener un papel escrito? Si no se respeta su contenido, bueno, todo eso es una lucha constante que hay que mantener y hay que mantener y hay que impulsar y que hay que ocuparse y preocuparse. Y por eso es que UNAPU ha venido haciendo una campaña en defensa del adulto mayor, de sus derechos, apoyando a esos organismos internacionales y en nuestro caso en nuestro Parlamento que en su momento aprobó la ley para que se aplique eso en favor del adulto mayor para que cada vez tengamos el respeto debido hacia el adulto mayor. La consideración, si nosotros vemos en este siglo, en esta generación que hoy somos adultos mayores, hemos pasado por innumerables cantidades de situaciones en momentos que el mundo era totalmente distinto y que tenía mucha dificultad. Si yo para dar un repaso, Segunda Guerra Mundial, la guerra de Corea, la guerra de Vietnam, los problemas, ruptura del sistema legal constitucional del país por dos veces a lo largo del siglo pasado. Una cantidad de dificultades que sin embargo esa sociedad, esas generaciones que hoy somos los adultos mayores que estamos en esta etapa de la lucha por las reivindicaciones del adulto mayor, tenemos tantas cosas por las cuales hemos pasado y que hemos luchado y que merecemos que sea reconocido y respetado y que no se olvide que lo que hoy hay es producto de que alguien y unos cuantos antes hicieron determinadas cosas y que muchas veces pusieron en fin, de su lado algo más que a veces cuando se discute por un porcentaje más o menos se puso algo más incluso arriesgando la propia vida y con todas las penalidades que se han tenido para defender esos derechos. Por lo tanto nosotros decimos que esto tenemos que seguir luchando por eso. Porque es necesario porque es justo porque se corresponde porque para construir una sociedad mejor no se hace en base a ser injusto y sin reconocer todo lo que las generaciones anteriores han venido aportando para construir esta sociedad y que hoy somos los adultos mayores que estamos en esa cuestión. Y acá no nos estamos batiendo el parche en lo personal ni en nuestra generación. Estamos simplemente poniendo arriba de la mesa para que esa generación que hoy lo tiene que hacer sea mejor y que en el futuro construya cosas mejores que las que pudimos construir las generaciones que hoy somos adultos mayores. Porque solamente así el mundo y nuestro país y nuestra sociedad y nuestra familia podrán salir adelante. Gran mensaje final, Daniel, la verdad, para encuadrarlo, ¿no? Ojalá que mañana sea un día de reflexión y que cada uno aporte su granito arena para cambiar toda esta historia. Daniel, ha sido un gustazo, nos quedamos sin tiempo. El próximo domingo va a dar mucho más de todo esto y un programa, recuerden, para escucharlo varias veces porque se habló mucho de en la primera parte de lo que se trató con el ministro. En esta segunda parte se habló sobre el tema de la no violencia, el no maltrato hacia el adulto mayor. La verdad, la gente lo va a poder ver también después en YouTube cuantas veces quiera, pero la verdad, ha sido un gustazo. Reitero, quienes no lo han podido ver, o quienes quieran verlo nuevamente con más tranquilidad, en YouTube colocan OnaspuTV y allí van a tener entonces a Pia Cher, lo van a poder ver cuantas veces quiera y compartirlo además con quien más quiera. Así que el abrazo grande para todos ustedes. Daniel, gracias. Por favor, a las órdenes y hasta la próxima. Hasta la próxima, hasta la próxima. Que pasen bien el encuentro en siete días aquí en la red para compartir a las nueve y media OnaspuTV. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!